El aumento de turistas que está viviendo Asturias tras la pandemia y la escasez de actividades deportivas en el Consejo llevaron a Raúl Barro a poner en marcha su negocio de turismo activo en Piloña. Después de meses de preparación, papeleos y adquisición de material, Barro espera conseguir retener al menos una parte de los turistas que se terminaban marchando a localidades vecinas con más oferta y ayudar así a dinamizar el Consejo. Aquí en el Consejo no había nada que ofrecer, así un plan de turismo activo y tal. Todo se iba para Riondas y Cangasdonís y entonces nos animamos a montar esto. Es para pasar un momento y como bien te digo, para que la gente que tiene aquí alojamiento en el Consejo de Piloña, para que no se vaya a otros consejos, tenemos mucho potencial y sin explotar lógicamente, entonces vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Aunque comenzó siendo una idea para bajar en canoa al río Piloña, distintas restricciones y dificultades le llevaron a evolucionar su negocio e incluir más alternativas. Hay alguna restricción para bajar el río, entonces nos decantamos también por el tema de los bubis, en la cual ya tenemos varias rutas marcadas para varios niveles, para gente que depende de la demanda que haya, pues rutas más fáciles o más difíciles. Tenemos aquí la ruta de la Pirideia, que es una ruta muy tranquila, muy llana, que puede hacer cualquiera, entonces vamos a optar también por poner alquiler de bicicletas para la gente que quiera hacer la ruta en vez de caminando, para que la haga en bicicleta. Como todo negocio de turismo activo está sujeto a las épocas vacacionales, por ello algunas de sus actividades solo las alberga en temporada alta, mientras que otras cuenta con la posibilidad de llevarlas a cabo todo el año. Tampoco podemos fomentar lo que yo quisiera, lo que es el descenso del pilón y en canoa, porque para pocos días no es rentable, y lo ofertaría simplemente en los meses de verano, porque por ejemplo en Semana Santa o en otros meses necesitaría ya otro equipamiento. Para el tema de los bugis, pues va a ser una actividad que se va a realizar todo el año, siempre que en los meses así de temporada baja será con previo a reserva. Tras una importante inversión ya cuenta con su nuevo local en Infiesto. Barro y su familia ponen sus esperanzas en que su negocio se convierta en una alternativa de turismo activo en el oriente, para todo tipo de públicos a los que les guste la aventura y quieran disfrutar de un consejo que tiene mucho que ofrecer. ¡Gracias!